Fórmula 1, la más alta y prestigiosa categoría de competición de autos, en donde diversos fabricantes construyen los autos más rápidos, buscando siempre el primer lugar en cada uno de los premios que se disputan alrededor de todo el mundo. A lo largo de cada año, en los meses que van de marzo a noviembre, se disputan las carreras del campeonato mundial de Fórmula 1. Se dan lugar en países seleccionados por la FIA y por la directiva de la Fórmula 1. En una oportunidad, hace muchos años, llegué a escuchar el rumor de que el gobierno tenía la idea de construir un circuito de Fórmula 1 en Venezuela. El primer rumor lo escuché en el 2006. Trataba del plan de construcción de un circuito llamado Circuito Simón Bolívar. Había sido pensado para construirse en Barcelona, Estado de Anzuategui. Pero rápidamente se dieron cuenta que la ciudad no cumplía con los requisitos exigidos por la FIA, como por ejemplo, tener 22.000 habitaciones disponibles para todos los turistas. Luego, el rumor se corrió de que iban a hacer la pista en la isla de Margarita, Nueva Esparta, en el Mar Caribe, siendo esa la razón por la que el premio se llamaría el Gran Premio del Caribe. ¿Se imaginan? Sería lo máximo que eso hubiese ocurrido. El proyecto al final quedó solo en planos. Ni siquiera comenzaron a construir nada, pero aún así, el gobierno de Venezuela buscaba otras alternativas para poder ser sede de una carrera de Fórmula 1. Y teniendo en cuenta además que los únicos premios que se disputan en Latinoamérica son el de Brasil y el de México. Los gobiernos de otros países de Latinoamérica intentan también postularse con su propio circuito y su plan para generar ganancias. Ajá. Y esta parte es muy, muy importante. La parte de las ganancias. Mira. El billete. Billete. Real. Plata. Todos sabemos que la Fórmula 1 es un negocio multi-multimillonario, con dinero al frente de cada decisión que se toma. Y este año la Fórmula 1 anunció que añadirían más carreras al calendario anual del 2023. Como por ejemplo, Las Vegas. Organizar un premio de Fórmula 1 representa una inversión de dinero gigantesca. Se tiene que construir toda una infraestructura que fácilmente puede sobrepasar los 250 millones de dólares. En algunos casos, mucho más. Todo depende del lugar donde se dispute la carrera. Y también depende si estás construyendo un circuito permanente o si el circuito son calles de la misma ciudad adaptadas y modificadas para la carrera. Que aunque ustedes no lo crean, en algunos casos es muchísimo más costoso que construir el circuito desde cero. Además de los gastos de infraestructura, se necesita pagar mil y un cosas más. Como papeleo, trámites, rentar las gradas, rentar los baños. Cosas tan pequeñas como rentar los extintores. Los extintores tienen que estar en la pista a cada 15 metros uno de otro. Si la pista mide 7 kilómetros, saquen la cuenta de cuántos extintores tienen que tener. Además de los costes extras, como las grúas que sacan a los carros cuando tienen algún accidente. Y además, también para obtener el permiso final de la Fórmula 1, se necesita pagar dinero. Sí. Aproximadamente lo que nos tocaría pagar a nosotros son 50 millones de dólares. Que es lo que pagan los más nuevos que quieren ingresar al calendario anual de la Fórmula 1. Como por ejemplo, los países del Medio Oriente. Casi todos pagan entre 45 y 55 millones de dólares al año. Por hostear un premio, siendo el Gran Premio en Mónaco, por su carácter histórico y porque es Mónaco, el que paga menos. Pagando 15 millones de euros aproximadamente. Ahora, los países nuevos que deseen tener el privilegio de ser sede de un Gran Premio y quieran entrar al calendario anual, tienen que pagar aproximadamente 50 millones de dólares. Que nos cobrarían a nosotros en Venezuela también. En caso de que todo esté listo y terminado. Y cuando hablo de que todo esté listo y terminado, es que la pista tiene que estar terminada bajo los estándares de la FIA. Y eso significa que hay una larga, larga lista de reglas y procedimientos que el circuito debe seguir. Desde tener las estructuras de recursos y el mantenimiento necesarios, hasta asegurarse de que tenga más de 3 kilómetros y medio de longitud. Apartando Mónaco, que por supuesto es Mónaco, entonces la dejan que sea más pequeña. La FIA categoriza los circuitos desde grado 6 hasta el grado 1. Siendo el grado 1 el mayor y el que tienes que tener para poder ser sede de una carrera Fórmula 1. Si es un circuito nuevo, como el de nosotros, se debe enviar un documento extenso sobre todos los planes a la Autoridad Deportiva Nacional de nuestro país. En ese caso sería muy fácil porque el gobierno es el que está organizando el evento. Lo transmitirán a la FIA. Después de hacerlo, la FIA va a cobrarles otra tarifa para venir a inspeccionar el circuito. Y si encuentran algo que ellos piensan que debería cambiarse, pues recomiendan hacer el cambio antes de una nueva inspección, 90 días antes de la carrera. Además de la longitud, existen muchísimas otras normas, como que la longitud máxima permitida para una sección de recta de la pista es de 2 kilómetros. También existe la regla de que ningún circuito nuevo puede superar los 7 kilómetros. Debe tener al menos 12 metros de ancho y el ancho de la parrilla de salida debe tener un mínimo de 15 metros. Deben haber al menos 8 metros de espacio entre las casillas de la parrilla y que haya al menos 250 metros entre el punto de partida y la primera curva, en donde la pendiente no puede exceder el 2%. Ya ven que la cosa se está poniendo un poquito compleja. No es que no, construye eso ahí y ya, mira, eh, pon aquí la pista. No. En el año 2012, escuché el segundo rumor del gobierno de Venezuela queriendo ser anfitrión de un premio de Fórmula 1. En ese año salió la noticia de que existían planes de construir un circuito en Caracas, justamente en la base militar aérea La Carlota, que queda en el medio de la ciudad. Y si les digo la verdad, miren, yo de solo pensar la posibilidad de un premio de Fórmula 1 en La Carlota, se me erizan los pelos. O sea, sería lo máximo. Pero bueno, primero hay que ver si realmente sería posible esto antes de soñarla tanto. Los planos presentados de La Carlota supuestamente cumplían con todos los requerimientos de la FIA, lo cual yo pongo en duda. Ya que las noticias hablaban de una inversión inicial de 23 millones de euros, que 23 millones de euros no es nada para lo que en realidad se debe invertir para un gran premio de Fórmula 1. Me parece una cifra bastante pequeña, pero la verdad es que los planos existen. El proyecto existió alguna vez y lo que queda de eso es el sueño de que algún día sea posible, pana, agarrar el metro, te bajas en Altamira, caminas dos cuadras, llegaste al premio de Fórmula 1. Que es la locura. Pero acá llegamos a la parte en que después de mencionar costos y requerimientos para poder ser sede de una carrera, podemos decir que hay que poner los pies en la tierra y aceptar que aún está muy lejos de la realidad un gran premio en Venezuela, ya que no hace falta solamente construir el circuito, sino que además la ciudad y todo lo que rodea el circuito tiene que estar en condiciones óptimas y tiene que estar preparada para recibir por lo menos a 200.000 personas, nacionales y extranjeros, que necesitan óptimos servicios de hospedaje, transporte, seguridad, salud médica, que aparte que todos sabemos que los años siguientes al 2012 fueron nefastos para Venezuela y en consecuencia fueron cero atractivos para el turismo. Por lo tanto, no se pudo hacer el gran premio de Fórmula 1. En mi opinión, pienso que Venezuela o Caracas aún no está en sus óptimas condiciones para hacerse de una carrera de Fórmula 1. No lo sé. Quizás, quién sabe, de repente en 5 o 10 años puede ser que tengamos una carrerita en nuestro país, pero no lo sabemos todavía. En Venezuela todo cambia muy rápida y agresivamente. Y bueno, agresivamente también les voy a pedir que por favor se suscriban al canal para que puedan disfrutar del contenido semanal que estoy haciendo para ustedes y que les estoy preparando. Por favor recuerda también darle like, por favor dale al botón, por favor dale a la vaina, dale like, dale like. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Chao.